La verdad ya perdí la cuenta, pero últimamente las últimas dos semanas ya se disminuyó. Pues prácticamente la zona sur poniente, la zona centro. Tenemos policías, tenemos policías de 20, 30 años de servicio, que en su vida han tocado una computadora. Y si usted lo pone frente a una computadora, pues no es tonto, ni tiene coeficiente bajo, pero le afecta, le impacta. Cosas de ese tipo, le hemos encontrado situaciones de ese tipo. Pero actualmente la capacitación policial requiere de un perfil mínimo de preparatoria. Para poder asimilar, una persona que tiene que asimilar 250 artículos de ley, tiene que tener una capacidad para asimilarlos, para entenderlos. Ya no es tan sencillo, por ejemplo, entre otras cosas.